Bueno mis camaradas, en este momento lo que me trajeron para cambiar, no les enseño el rostro del vato para que se... Por seguridad, ahí estamos, creciendo cada día más aquí en la ciudad de Pomona, muchísimas gracias. Recuerden una cosa, aquí si hacemos hablar la virgen, con todo respeto, es una forma que yo digo, no quiero este... Ustedes sabrán, es una forma de decir, pero no quiero que hagan malos entendidos, fierro. Bueno, comencemos familia. ¿El cabrón se congeló la máquina? Ah, cabrón. Estamos, estamos, estamos. 50 dólares, niña blanca, niña blanca. Perro, madre. 250 en uno. Para que se den cuenta, 75. 75. El beijo. Cerro. Cerro. Salmo. 6. Querida. Gracias.